¿Y de tu renuncia te pasa por la cabeza o no depende de que México regrese con alguna medalla o con algunas posiciones? Mira, para mí lo más importante es que terminando Río, y yo lo he platicado con el secretario, con el presidente en su momento, yo le he dicho lo que yo encuentro como fortalezas, como debilidades, amenazas y oportunidades. Y sobre esa base del diagnóstico que se entregue, yo creo que sacáramos una o diez, hay cambios que se tienen que hacer. Si esos cambios me toca a mí encabezarlos o no, yo creo que lo importante es que se ha detectado cuáles son los cambios que se requieren. México durante cuatro décadas de una u otra forma, el deporte se manejó de una forma totalmente empírica, y se le dio, porque usted lo tiene que ver, el alto rendimiento a las federaciones como una autonomía técnica. Yo he dicho desde que yo llegué que eso tiene que cambiar. No puedes darle autonomía técnica a una federación que no tiene ni para pagarle a la secretaria, o que simplemente estira la mano para estar haciendo eventos y que esos eventos se pueden convertir en un negocio. Lo que necesitamos es crear una metodología, una base, tener un centro real, nacional de alto rendimiento. Tenemos que cambiar las reglas de operación de Hacienda para poder tener entrenadores que sí, efectivamente no cobran cualquier cosa, pero son entrenadores que van a formar escuela y tenerlos a mexicanos que les puedan aprender, que los puedan seguir. Entonces, hay cosas que están perfectamente identificadas, y eso es sobre lo que tenemos que trabajar. Es lo que yo puedo explicar a los diputados, a los senadores, a los secretarios, a ustedes los medios. Por eso, cuando a mí me entrevistan y me dicen qué tengo que decir, en ningún momento he reuído el tema de las preguntas. A mí me pueden preguntar cualquier cosa. Yo creo que en la parte deportiva se ven las competencias. ¿Cuál puede ser la diferencia entre un primer lugar y un cuarto lugar para poder hacer una definición de lo que es victoria o no?